Rafa, Nadal y José Manuel Calderón, dos de los deportistas más internacionales del panorama español, han venido hasta Madrid para protagonizar uno de los eventos creados por la marca Kia, en el que promocionan las jóvenes promesas del deporte español. ¡Vamos a verlos! Para empezar, rueda de prensa. Los ya mencionados Rafa, Nadal y José Calderón mostraban al mundo sus apuestas en el terreno deportivo. Jaume Munar fue el apadrinado de Rafa, una joven promesa de 16 años que está deslumbrando las categorías inferiores. Por otro lado, Dani Díez, jugador del Lagunaro y líder de la Selección Sub-21, vino acompañado de Calderón. Un vídeo promocional nos mostraba algunas de sus cualidades. A su vez, Carlos Moya hizo de periodista improvisado y les preguntó a los deportistas sobre sus aspiraciones de cara a su futuro más próximo. Y ya te digo, ahora a esperar a julio, que es cuando se abre el mercado de agentes libres, que quiere decir que por fin puedo decidir mi futuro y que hay 30 equipos y los 30 pueden hacerme oferta. No creo que los 30 me hagan oferta, pero no estaría mal. Bueno, más opciones para elegir, pero bueno, eso es un poco la diferencia con otros años, que depende un poco de mí. Estoy feliz de poder jugar en Madrid otro año. Siempre jugar en España, como he dicho antes, es una ilusión muy especial y Madrid es de los lugares más especiales en los que tengo la suerte de poder competir. O sea que voy a estar jugando allí, supongo, desde el miércoles. Y espero llegar bien preparado todos estos días hasta el miércoles, me sirvan para llegar muy competitivo y poder aspirar a hacer un buen torneo. Aunque también hubo tiempo para hablar de otros temas. He pasado la época del deportivo descapotable y ahora necesito, sí exactamente, necesito como tengo, ¿no? Para meter las dos sillitas de los niños y ese tipo de cosas con espacios. Y entonces ahora es más óptima, Sorrento, es lo que necesito. No tengo mucha capacidad de poder apretar mucho el acelerador porque no soy muy valiente. Esa es la realidad, ¿no? Me gustan normalmente los coches bonitos y cómodos, ¿no? En este caso, pues... El Sportage me parece un coche fantástico. Lo conduzco habitualmente y no pido nada más de lo que tiene un Sportage en un coche que pueda conducir diariamente. Una vez terminada la rueda de prensa, hora de descanso, un paseíto por la cafetería y a jugar. Al tenis o al baloncesto, claro está. Y hacia allí que nos dirigíamos, guiados por las guapísimas azafatas. Y aquí nos encontrábamos con nuestro primer desafío. Y como si del precio justo se tratase, tendríamos que averiguar cuántos balones cabrían en la parte trasera de este coche. Nosotros hicimos nuestras apuestas. Turno ahora de probar suerte con el aro. Desde entradas a canasta... ...hasta lanzamientos de tres. Estábamos en racha. Pero ahora había que dejarles a los que saben, a los profesionales. Y hacia allí que iba José Calderón primero. Y acto seguido, Rafa Nadal. Aunque hay que decir que ellos tuvieron menos fortuna que nosotros. Cambio de pelota, pista de tierra batida. Nadal versus Calderón. A Nadal parece que no le convencía demasiado su raqueta. Pero allá que fue. Un peloteo de calentamiento y a jugar. Pero poco, porque aquí terminando y antes firmar unos autógrafos y hacerse unas fotos con los niños. Quién sabe si alguno de ellos será la próxima promesa que nos mostrará en el siguiente evento.